Hola, buenos días, vamos a hacer la segunda sevillana, la vamos a terminar hoy, pero vamos a hacer la primera y la segunda, repasamos, vale, ya hemos hecho la primera y la segunda sevillana entera también, pero hay trocitos que es Puli, vale, os voy a ir explicando Hacemos la primera sevilla, dos, tres, cuatro, cinco, pasada, uno, lados, dos, tres, cuatro, pasada, uno, y ahora cuatro pasadas, una, dos, tres, cuatro, vuelta final, como ya habíamos aprendido, vale, hacemos la segunda sevillana, pasada, uno, tres, dos, dos, tres, tres, cuatro, pasada, paseillo, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pasada, paseillo, que es lo que vamos a ocurrir en el anterior vídeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y vuelta final, vale, vamos a hacer un retoque en la segunda sevillana, en la segunda sevillana vamos a hacer un retoque, vamos a hacer paseillo, y cuando hacemos arrastra, vamos a hacer tres, vamos a hacer tres nada más, y en el cuarto damos vuelta, hacemos gira, vale, en el cuarto, y luego la pasada, en la segunda parte, que hacemos paseillo, y un, dos, tres, que hacemos seis, vamos a hacer cinco, y vamos a dar una vuelta sobre nosotros, y luego una pasada, y vamos a hacerlo despacio, vale, porque sabéis que las sevillanas son muy de rutina, pero luego es verdad que cada uno le puede ir metiendo pasos, brazos, diferentes, vale, pero nosotros vamos a aprender de académico, mira, la primera es, igual, vale, arrastra, uno, dos, tres, ya está, una vuelta sobre nosotros mismos, y pasada, repetimos, vamos a meterle brazos, uno, dos, cuatro, cinco, uno, dos, atrás, 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 vuelta con los dos por fuera, subimos, y pasada, repetimos, pasillo, arrastra, un, dos, tres, arrastra, un, dos, tres, arrastra, un, dos, vuelta, y pasar, segunda parte, pasillo, uno, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, arriba, vuelta sobre nosotros mismos, y pasar, repetimos, la segunda parte, pasillo, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, subimos, vuelta sobre nosotros mismos, y pasada, ¿vale? ¿Vale? Hacemos entera, desde el principio, un, dos, arrastra, un, dos, tres, arrastra, un, dos, tres, arrastra, un, dos, tres, arrastra, un, dos, vuelta sobre nosotros mismos, y pasada. Segunda parte, pasillo, un, dos, tres, arrastra, 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 un, dos, ocho y final bueno pues hemos hecho la segunda primera sevillana la segunda sevillana la hemos hecho de dos maneras diferentes la que hay que hacer es la de la vuelta esta última que hemos hecho vale las vamos a hacer con música a las dos para que vosotros lo veáis la música vale porque si no no la vemos contigo 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 me equivoqué contigo me equivoqué contigo me equivoqué te quise más que a ninguna ya te lo juro contigo 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 me equivoqué contigo 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 me equivoqué contigo me equivoqué contigo me equivoqué tu olas culpadas la luna y el perfume de tu piel contigo 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 me equivoqué contigo me equivoqué contigo me equivoqué contigo me equivoqué y ahora te digo el porqué porque tengo otro cariño que me viva como un niño contigo 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 me equivoqué contigo me equivoqué contigo me equivoqué contigo me equivoqué